No lo mereces, tú lo has pedido, con tu rostro tomate podrido No lo mereces, por lo que has hecho, en tu rostro tomate podrido Es un halago de los mejores, tu tomate podrido no lo es No lo mereces, tú lo has pedido, en tu rostro tomate podrido Esto es todo lo que ustedes se merecen, un tomate bien podrido en la cabeza Esto es todo lo que ustedes se merecen, un tomate bien podrido en la cabeza Como un tomate, es la ganancia, considerado una falta de resistencia En tu secreta, solo hay basura, no conoce la palabra ternura Es un tomate, está podrido, me da risa porque es un mal asido No lo mereces, tú lo has pedido, en tu rostro tomate podrido No lo mereces, tú lo has pedido, en tu rostro tomate podrido Esto es todo lo que ustedes se merecen, un tomate bien podrido en la cabeza Esto es todo lo que ustedes se merecen, un tomate bien podrido en la cabeza